Que las cerezas, estas maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se gozará Y tu boquita mía, atrás mi alma brindará Para abrigo, para baño, bebé Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abrigo, para baño, bebé Y atrás, un poquito de coraje, me pensará ¡Eh! ¡Eh! Para abrigo, para baño, bebé Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abrigo, para baño, bebé Y atrás, un poquito de coraje, me pensará Que las cerezas, estas maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se gozará Para abrigo, para baño, bebé Y tu boquita mía, atrás mi alma brindará Para abrigo, para baño, bebé Para abrigo, para baño, bebé Y atrás, un poquito de coraje, me pensará Para abrigo, para baño ρ Gracias.